Los compromisos que usted trae son muchos y los compromisos que esta administración tuvo también son muchos. Me refiero específicamente a los proyectos de CODEB, tal como la majestad del señor Alcalde. Tengo todavía para el día miércoles 6 una última cotización que van a presentar de un proyecto. Precisamente cuando los aportes llegan, lamentablemente el gobierno está trabajando así, también porque son sus últimos días. Y eso no es nuevo para todos. Tengo un proyecto que todavía van a presentar ofertas, tengo conocimiento, el día 6. Son proyectos de CODEB que como ya hay anticipos en CODEB, tienen que adjudicarse el proyecto lo antes posible. Son procesos que llevan su tiempo y que no podemos dejarlos, porque recuérdense que Guatecompras y la Ley de Compras y Contrataciones del Estado tiene sus plazos y de lo que cumplimos. Serían algunos que van a quedar así como el proceso para que le dé seguimiento el nuevo, la nueva directora de MP y su secretario, los secretarios. Yo pienso que lleva tiempo y también queremos que nos comprendan por ese lado. Yo como trabajadora municipal propiamente, y se los he manifestado aquí a los señores, mi mayor preocupación es dejar toda la documentación en orden, precisamente porque ese es el trabajo que a mí me va a reconectar en otra parte. No por quedar bien con usted, ni por quedar bien con el señor alcalde de la corporación, sino ha sido mi forma de trabajar. Y creo que se lo comentaba en el libro. Me gusta dejar las cosas bien hechas, porque no voy a perjudicar al secretario que viene o a la secretaria, sino a toda la población que va a venir y empiezan a hablar de los trabajadores, ¿verdad? Y no se trata de eso, sino dejar un buen récord de trabajo para que el que venga no le cueste y siga la ruta, ¿verdad? Obviamente va a mejorar el trabajo, porque de eso se trata. Entonces, sí quisiera que nos comprendiera por esa parte los proyectos de poder, de llevar un proceso y los que están aquí ya conocen, me imagino, tarda que solicitud de bitácoras, fianzas de cumplimiento de contrato, fianzas de anticipo y todo eso, requiere un tiempo y tengo un plazo establecido. Como secretaria municipal, el código municipal me dice a mí que tengo hasta el 15 de enero para enviar la memoria de labores al Ejecutivo, Legislativo y los demás organismos que ustedes conocen. Y es un proceso que también lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Y no puedo estar entregándole yo a la otra persona si todavía tengo ese proceso. Quizás es por eso que el consejo municipal determinó que se hiciera 14. Porque considero yo para esa fecha ya tener y decirle a usted, mire señores, ya fui. Yo le presenté al consejo de la memoria de labores, la robaron, ya la envié a los organismos que corresponden. Como secretaria, como de MP, sin embargo, me ha requerido el señor alcalde que esté apoyando a la directora de MP para que también deje toda la documentación en orden, tal como usted decía. Proyectos de arrastre, lamentablemente van a quedar varios, pues, del 2015 para el 2016, para este año. Pero considero que la documentación está en orden, sin embargo, yo comprendo perfectamente que usted necesita estar en el papel de todo, ¿qué avance lleva en el procedimiento para que le den continuidad a esto? Y esto no se está aquí. El señor alcalde ha dado instrucciones que si esto se hizo trabajar hasta de noche, pues, obviamente, como trabajadores lo vamos a hacer. Quizás sea el día 14, si tenemos que estar aquí hasta las 10 de la noche, pues, obviamente, lo vamos a hacer. Con el afán de hacerles a ustedes una entrega exactamente de cómo está la documentación del legal y del respaldo de cada uno de los proyectos. Cuánto de avance llevan las empresas ejecutoras. Yo pienso que el señor alcalde, o el consejo, determinará si se va a hacer al final 14, con un solo día de 8, hasta que terminemos, o sea, haga el día 13, que es jueves, que podemos tomar mediodía, o no sé, de la DNP, porque es el departamento más grande y de ahí se desprende toda la infraestructura y todos los proyectos que tiene Tatsum, ¿verdad? Ya serán ellos los que determinen, pero hay cositas, de verdad, a veces no quisiera, pero todavía tenemos un plazo para hacerlas. Perfecto. Ahí estoy con las disculpas. Yo sí quisiera insistir, no quisiéramos tampoco venir a la situación, pero no es esa la intención, pero yo sí que diría, si fuera posible, el día viernes, que pudiéramos ver lo que es la parte de la DNP, este día viernes. Porque nosotros necesitamos, disculpen, pero necesitamos ir a corroborar algunos procesos. Si lo dejamos hasta el 14, nosotros lo iríamos a ver el 15, porque ¿quién nos podría explicar cómo está la situación? Entonces, repito, lo queremos hacer con buena intención, créanme. Entonces, sería bueno que el día viernes pudiéramos ver los temas, porque lo que son proyectos del Consejo de Desarrollo es una parte, pero lo que es específicamente de la inversión, del aporte constitucional, también nosotros necesitamos estar enterados de cómo realmente están los procesos que se llevan hasta el día de hoy. Igual, en esta parte entraría lo que yo les decía. Yo sí necesito saber cómo ustedes priorizaron los proyectos para este año. Y hay una serie de complicaciones. Proyectos de arase van a quedar alrededor de 19 proyectos, del 2015 para el 2016. En el 2015, muy bien, el señor alcalde decía, se obtuvo alrededor de 7.5 millones de excedentes. Pero en el 2016, que ya la forma de distribuir cambiaron, hay alrededor de 6.5. pero vamos a traer de arrastre del 2015 aproximadamente alrededor de 5 millones. Entonces, significa que nosotros vamos a tener un millón y medio para poder hacer. Bien, ese es un verdadero problema. El hecho de que haya habido, lo decía el señor alcalde, se hicieron muchos proyectos, pero la verdad es que no están ejecutados. Es una cuestión que está, pero la realidad es que no. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, seguramente ustedes asumieron un compromiso con las diferentes comunidades. Y estas diferentes comunidades van a esperar para el 2016 que se ejecuten los proyectos que supuestamente van a salir para ellos, pero va a haber un millón, 500 mil, para poder ejecutar los proyectos que supuestamente eran de 6.5 millones. Entonces, es ahí donde nosotros sí necesitamos, porque en algún momento necesitamos el apoyo de ustedes. Pudiera ser que en algún momento nosotros nos reunamos con las autoridades de las comunidades, les expliquemos, pero ¿qué pasa si se acerca con alguno de ustedes y dice, no, nosotros dejamos aprobado, nosotros dejamos 6.5 millones? Pero la realidad no es eso. Ahí es donde nosotros también necesitamos el respaldo de ustedes, y decir, miren, el problema es que dejamos todavía pendientes 5 millones, y esos 5 millones automáticamente se comen parte de los 6 millones que están para el 2016. Ahí es donde yo sí necesito mayor claridad. Y lo único que les pido es que nos comprendan. O sea, yo no puedo, yo como administrador, yo no puedo llegar y asumir la responsabilidad, venga como venga, yo necesito tener claridad. Yo necesito la justificación de ustedes por qué se priorizó. Y teniendo yo la justificación, puedo venir y hacerles una contrapropuesta a las personas, decir, miren, por esto y esto no se puede realizar. Esa es la situación, y esa es mi preocupación. Si yo realmente quisiera, pues, ignorar la petición de la gente, si yo quisiera, pues, ahí sí que hacer las cosas de manera como caigan, como dicen, pues yo no me preocuparía, pero yo sí estoy preocupado, porque uno sabe las implicaciones y las complicaciones si yo no llego a tener la claridad y lo que quiero decir. Entonces, sí nos daría si pudiéramos ver el tema específicamente este viernes, de lo que es la parte de la BPP, yo les agradecería, porque de ahí se desprendería una serie de cuestiones. Y tendríamos el tiempo regresario para poder platicar y aclarar cualquier situación que se despegue. Como respuesta, pues, yo estaría aquí, porque estaríamos para mí a miembros, de nuevo, que se van a poder platicar. Y le digo esto, porque según tengo información, información es que el señor gobernador se fue de vacaciones, y regresa, sí se fue desde Navidad, creo yo, y regresa hasta estos días. Es que necesitamos también que la información ya fluya, y es nuestra base. Y muchas veces se da la información verdad, que mejor si fuera de manera extrema. Entonces, lo que nosotros siempre hemos solicitado, pero lamentablemente, yo no les digo esto, a veces dicen, no tengan pena, no tengan pena, se los vamos a llegar. Y que hagan el aire, eso nos afecta. Entonces, ahora, con relación al tema puramente de obra de arrastre, que no solo es una situación a nivel de Pazún, esto es un asunto a nivel departamental y a nivel nacional, como es del conocimiento de ustedes. Fíjense que ha venido de alguna manera, afectando, tal como usted lo decía, para nosotros hubiese sido importante concluir con esa etapa en este año. Pero se fueron dados los fenómenos ya nivel puramente de gobierno central, como es el conocimiento de todos. Y ahí fue donde empezó a estancar y a estancar el asunto. Yo creo que una intervención, tal como usted lo decía, hasta incluso teníamos como dudas sobre lo que es el aporte. Y pues a través de algunas intervenciones que se hizo, pues ahorita está el compromiso directamente del gobierno a través del Ministerio de Finanzas, que sí se va a cumplir, pues. Pero de alguna manera queda un poquito de duda, ¿no? Pero ya les digo que sí han habido problemas puramente de graduación a través de San Rueda Salmo. Y eso es lo que ha generado hoy por hoy, que así se atrasaron los proyectos. Yo me he dado cuenta, a nivel puramente de los alcaldes de Chimaldenato, hay una preocupación con este contratiempo. Entonces, no solo va a ser, digamos, como un inconveniente mío, como actual alcalde o como el suyo, sino que va a ser a nivel de los 16 de Chimaldenato y los 338 a nivel nacional. Porque sí hubo un gobierno conveniente en ese sentido. Pero sí, creanme que sí se le va a dar toda la información necesaria. Yo voy a solicitar que el señor gobernador, pues nos pueda dar algunos oficios también para que eso pueda respaldar a usted en su momento. O incluso, cuando usted estaba interviniendo, es que me imagino, después de que ustedes tomen posesión, ya sea el mismo gobernador o el nuevo gobernador, convocará a una reunión y también la información va a estar ahí. Y la cuestión que yo sí debo aclarar, que no va a haber información que contradiga con lo que yo les dé, digamos, documentación o verbal, no haber contradicción, porque realmente nosotros los procesos los llevamos bastante claros. Y sería una cuestión también que, si fuera una imprudencia nuestra con esos contratiempos, yo tendría pena, pero no. Es una situación que en realidad también quisiera resaltar eso, y no es bueno que yo lo diga, que a nivel puramente de los proyectos de Codene, yo sería uno de los que realmente he peleado bastante por esto, y gracias a Dios, pues, conocimos los procesos. Traté de adelantar mucho, si lo voy a decir públicamente, que yo trataba desde el día del mes de febrero o marzo, entregar ya los estudios de los proyectos. Y les voy a dejar un ejemplo. Me dio mucha pena y de verdad hasta les diría tristeza que un alcalde del departamento de Chimantenango tenía un proyecto de 900 mil pesados que ejecutar, y estuvo presentando el estudio del proyecto en el mes de octubre. Si solo para la ejecución se necesitaban, creo que cuatro meses, y él en esos momentos estaba entregando la documentación, yo recuerdo estaba en ese tiempo el gobernador Guillermo Lange, le dijo, mire, el señor alcalde, le dijo, este proyecto ya no se puede ejecutar, y usted sabe los procedimientos, sabe los procesos, mire, señor gobernador, es responsable a mí, yo sé lo que estoy haciendo, si no se ejecuta, pues será problema propiamente mío. Y yo le dije, no es problema de él, ustedes lo van a manifestar, es problema del pueblo. Quierdó ese proyecto de atraste para el siguiente año, y eso prácticamente redujo para este municipio, esa cantidad de 900 mil. Yo de verdad ese día, dije, bueno, qué decepción. Y total que yo lo tomé como un mal ejemplo, y entonces el caso personal se estude, ahí sí que le hago los proyectos, y hoy día puedo decir, lamento mucho que no se haya ejecutado, pero no es responsabilidad del alcalde, es netamente problema de reclamación, ya por parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, yo le digo, la información va a ser muy, muy agradecida. Gracias, señor presidente. Bien, yo lo entiendo.